Bueno, bueno, pues esto es un plutazo No me voy a empujar No me voy a empujar No me voy No me voy No me voy Ay, andale No me voy No pasa nada No me voy Ya we Este pendejo we Este vato me dice nada We, príncipe vato ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Ya te dejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar! ¡Perdón! ¡Ven, tú, digas! ¡No caen!